¿Cómo va a generar esta jugada? Para Parodi, la primera oportunidad... ¡Gol! ¡Gol de Independiente Parodi! Parodi a los dos minutos, Independiente 1, Belgrano de Córdoba 0, Carnero pensando, Parodi concretando, y el primer rédito a la incorporación del exjugador del Deportivo Español. La oportunidad es para Boco, allí va Boco. Desurda, ¡el empate! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Belgrano! Víctor Hugo Ferreira, que aún saca el lateral, el centro de Boco, y el gol de Ferreira. ¡Uno a uno! Como yo no hubiese...